El secretario de Infraestructura, Antonio Galifayad, reiteró que la conclusión del viaducto Ignacio Zaragoza fue acertada, ya que comunica directamente a la ciudad, logrando la afluencia vehicular. Esta obra, cuyo costo fue de 547 millones de pesos, se inaugura en compañía del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Más que crítica, es algo muy, muy positivo. Felices de que esté el presidente, de haber cumplido en tiempo y forma con la construcción de este megapuente, porque es un megapuente, estamos hablando de cuatro kilómetros, pero además no descuidar la función principal que tiene el puente. O sea, no solamente es un puente que embellece las entradas a la ciudad de Puebla, esta entrada tan importante del estado de Zaragoza. Recordemos que hace algunas semanas inauguramos lo que es la Gaza, o el puente de 400 metros también de longitud, desde la 18 de noviembre. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.